Hola amigos, mi nombre es Maynard Rojas, ciclista del Team Colono Vice Station y miembro y colaborador de nuestra tienda Byland acá en Guapilis. Quiero invitarlos este 17 de diciembre a nuestro festival ciclístico organizado por la Cámara de Turismo y Afines de Pocosí. Venga con nosotros, disfrute de un bello día y sea partícipe de nuestras riquezas y bellezas de nuestro cantón. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.